El domingo se llevó a cabo un bingo bazar bailable en el barrio Villas de Santa Ana con el fin de conseguir fondos para la fiesta de aguinaldos de los niños y la compra de un equipo de sonido para la realización de eventos, una actividad que tuvo un gran respaldo por parte de la comunidad que compartieron platos típicos y diferentes juegos autóctonos en familia. Las actividades del día de hoy es campeonato de mini tejo, viejoteca, bingo y todos los fondos que estamos recolectando es para celebrar la navidad de los niños del barrio Villas de Santa Ana. Y nos vamos a jugar tejo. Y como en todo bazar la comida típica no podía faltar. Ajiaco, mondongo, gallina, sobre barriga en salsa. Todo está muy bueno, las comidas, bebidas, muy bueno todo.